Has tenido cuidado, ¿no? A ver si te ha seguido alguien. Tranquilo, que no soy nuevo. Vamos a acabar con esto de una vez, joder. Sí, yo también tengo ganas de saber quién es ese rey mago que lleva un reloj como el mío. Ha ido la horla con todas las fotografías de mis compañeros de promoción. ¿Y qué quieres? ¿Que encuentres a este tío aquí? Claro. ¿Ese soy yo? ¿Me reconoces? Sí, pero no reconozco ninguna cara más. Tienes que mirar foto a foto, uno a uno, con mucha atención. Si no identificamos a ese policía corrupto, terminará encontrándote como te he encontrado yo. No sé si lo entiendes. Sí, pero venga, línea a línea. Fila a fila. Tómate todo el tiempo que haga falta. ¿Lo has encontrado? Es este, ¿no? Sí. Sí. ¿Estás seguro? Es él. Está más joven, pero es él. ¿Quién anda ahí? Ha venido solo, ¿no? Sí. No, 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 no.